Si reconoces esto Si esto te produjo más de una pesadilla Y si perdiste la cuenta de cuántas veces la viste Entonces este programa es para vos Escuchando The Película Una forma única de enterarte todo lo que querías saber sobre el mundo del cine Escuchando The Película Este y todos los lunes a las 9 de la noche por Radio Nexo Búscanos en línea en nexofmpaso.caster.fm o gorocito.tv Escuchando The Película Este y todos los lunes a las 21 horas